Este es el TECKER HI721 para hierro de HANA INSTANCE. Presione el botón para encenderlo. Cuando el medidor muestre C1, inserte la muestra sin reaccionar para ser puesto a cero. Cerramos la tapa, lo encendemos y presionamos el botón una vez para ponerlo a cero. Cuando muestre C2 retire el vial. Saque la tapa y agregue un sobre del reactivo de hierro, intentando colocar la totalidad del reactivo en la muestra. Tape nuevamente y mezcla la muestra con el reactivo agitándolo suavemente e invirtiendo el vial. Intenta no agitar el vial muy vigorosamente para evitar el ingreso de micro burbujas en la muestra que puedan estropear la lectura. Cuando el reactivo esté disuelto, reinserta el vial en el medidor, cierra la tapa y mantenga presionado el botón para activar la función de temporizador. El medidor ahora contará regresivamente 3 minutos y entonces analizará la muestra. La reacción está ahora completa y el medidor está analizando la muestra. Ahora está mostrando los niveles de hierro en el agua en partes por millón. Espero que este video sea de utilidad. Si tiene cualquier pregunta, por favor contáctenos a www.canachile.com www.canachile.com